Nueva edición de la gala anual de Apimespa para reconocer públicamente a empresarios afincados en San Pedro Alcántara. En el restaurante El Gamonal, la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa Sanpedreña reunió al gremio para galardonar a un total de cinco negocios. Por cierto, que en esta ocasión el premio que se entregaba fue una novedad, una creación inspirada en la pila bautismal de la Basílica Paleocristiana. He encantado de celebrar un año más esta gala de los premios empresariales porque, aunque es una gala para todos, para todos los empresarios, y un momento de celebración y de agradecimiento, como decimos, es verdad que todos los años elegimos a un grupo de empresarios por su trayectoria, por diferentes factores, y tenemos este año además cinco muy especialmente elegidos que con mucho cariño van a recibir hoy nuestro nuevo premio Apimespa, además, hecho por la Galería David Marshall. La cita tiene como propósito poner en valor a los profesionales que, afincados en San Pedro Alcántara, han conseguido emprender y consolidar negocios en diferentes sectores. La empresa Powermatic, a cargo de José María Moreno, fue una de las entidades galardonadas. También ferretería El Store, con una trayectoria que supera incluso los 60 años de antigüedad. Cuando llegué aquí, con mi padre, el solar que compramos arrancaba el maíz, para poder edificar. Ha llovido mucho desde entonces, ¿no? Y estoy encantado con San Pedro. Y Marbella. La verdad que muchísimo orgullo, muchísimo agradecimiento a todo lo que es Apimespa, porque bueno, he participado dentro de lo que es la Junta Directiva, y bueno, recoger un premio de la asociación, que es de nuestro mismo pueblo y de empresarios como yo, pues algo muy grato. Los socios amigos José Miguel del Pino y Miguel García fueron reconocidos por su trayectoria al frente del popular chiringuito La Guayaba, que alcanza ya los 32 años de existencia. Otra pareja de socios galardonada fue la conformada por Luis Miguel García y Sergio Fernández, al frente del Café y Bodega París, así como de los restaurantes Atípico y Perita. Es un agradecimiento muy grande y una satisfacción haberlo recibido a estas alturas, y bueno, muchas gracias a los clientes, a los trabajadores y a todo el mundo que nos han apoyado. Pues hombre, siempre se agradece, siempre es una cosa que gusta, que se agradece, y sobre todo porque creo que es un reconocimiento a todos los equipos con los que trabajamos, y de un recorrido de mucho esfuerzo y mucho cariño. Rosa Barrios fue la quinta premiada líder del sector inmobiliario con su negocio Hogares para Personas. Este año que he cumplido 25 años en el sector y 10 años con mi marca, pues mira, me gratifica mucho, porque es mucho, mucho trabajo, muy gratificante, porque es un trabajo que amo, y por eso es por lo que puedo estar 25 años en ello, entonces muy feliz. A la celebración de Abimespa acudieron también en señal de apoyo integrantes de la Corporación Municipal, así como el presidente de la Mancomunidad, Manul Cardeña. Todos destacaron el papel del colectivo como motor de prosperidad. Con un colectivo que lleva trabajando y defendiendo los intereses de, tanto autónomos, de profesionales, de manera muy eficaz desde hace mucho tiempo, y no puede ser de otra manera que esté el ayuntamiento aquí apoyándole. Hay reconocimiento a esa trayectoria de negocios con muchísimo calado en San Pedro, con muchísimos años, y sí, evidentemente, hay que apoyarlos.